Y doy gracias a Dios que los nuevos puntos que presentamos, tan solamente faltaría uno, pero bueno, eso es por un problemita que tenemos, que hay que desafectar la avenida, y bueno, ya después se logra todo. Después los trabajos están, para mí personalmente, están bien todos. Las tareas que se realizaron fueron la limpieza de las calles, se echaron ripio, con bastante piedra grande, pero bueno, se echaron. Y después la iluminación que es el LED de la avenida Fácil. Vimos que estuvieron trabajando la máquina acá para realizar una plaza para los chicos, ¿puede ser? Abrieron calles, y como se está llegando lo que es la parte de la avenida Fácil, nos adoquine, entonces los colectivos están haciendo cortes de las calles. Así que es por ese motivo, pero después sí la limpieza ha sido en general. Y siguen, continúan, digamos, las máquinas trabajando. Es todo lo que, digamos, consigue a lo que es fallecido de noviembre. Está todo el barrio, creería que para mí, como digo, está bien, está quedando bien. Así que quizá algunos vecinos estén desconformes, pero bueno, eso pasa siempre. Bueno, se habían gestionado también el mejoramiento del polideportivo, ¿se trabajó en eso? No, el del fondo sí, se puso las luces como querían los muchachos de abajo. Sí hace falta un poco más de arreglo en los polis. Tenían que haber cambiado el tablero, que también creo que se cambió. Y lo que es acá, de esta parte, cerca del comedor, sí falta unos buenos toques que hay que hacer. Bueno, la idea es que, ante gestiones realizadas, se van haciendo algunos trabajos. Sí, sí, de a poquito se van haciendo los trabajos. Despacito, se están realizando de parte de la municipalidad y lo agradezco al intendente. Gracias. 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 Gracias.